Hola, ¿qué tal lectores de Newsweek en español? Bienvenidos a En 2 Minutos. Hoy vamos a hablar del virus de la ébola. La ébola es una enfermedad viral, altamente contagiosa y mortal, y es muy común en África. Su nombre proviene de un río al norte de la República Democrática del Congo, donde fue identificado por primera vez en 1976. Durante ese brote se registraron 318 casos y 280 muertes, ya que la tasa de mortalidad es del 90%. Las epidemias de ébola tienden a ir y venir a lo largo de la historia, pero el virus está constantemente circulando en los animales, especialmente en los murciélagos, y de vez en cuando algún hombre atrapa el virus y contagia a los demás. Este virus tiene 5 especies, Zaire, Sudán, Bundibugyo, Reston y la selva de Tai. Se transmite por contacto directo con la sangre, los líquidos biológicos o los tejidos de sujetos infectados. Comienza como una simple gripa, que pronto se convierte en una constante hemorragia que lleva a la muerte. La epidemia más grande en la historia de la ébola está ocurriendo en este momento. Comenzó a inicios de 2014 atacando a países de África Occidental como lo son Sierra Leona, con 2.455 casos, Guinea, con 1.044, Liberia, con 941 casos y Nigeria, con 19. La Organización Mundial de la Salud dijo que en esta última epidemia han muerto aproximadamente 3.000 personas. Hasta hace poco se consideraban muy bajas las posibilidades de que esta enfermedad saliera de África. Sin embargo, ha atacado a un paciente en Alemania, al cual las autoridades tienen en aislamiento en un hospital. El día de ayer, un paciente de ébola murió en Texas, Estados Unidos, y un perro infectado con el virus fue sacrificado en Madrid por miedo a que pudiera contagiar la enfermedad. Aunque las probabilidades de que una epidemia de ébola llegue a América son muy bajas, nunca está de más conocer los síntomas y mantenernos informados sobre la propagación de este virus en el mundo.